y ahora es momento de poner primera y echar a andar el único reality que promete transformar tu viejo y querido automóvil en una super nave transforma tu caña con la revista nitro y este humilde programa esta semana nuestros soñadores al volante se dieron cita en los conocidos circuitos de manejo de la playa con chan para rendir la primera y más elemental de las pruebas la prueba de manejo valga la redundancia una prueba donde de entrada no más la mitad de los choferes se olvidó del cinturón de seguridad cristian bayro estuvo junto a los soñadores y también junto al equipo de profesionales y expertos que se encargarán que se encargarán de transformar tu caña ganador en una auténtica nave en un cierrazo veamos muchos fueron los convocados pero poco los elegidos transforma tu caña con la revista nitro y al sexto día y apuntó al equipo de expertos más reconocidos del país para que el deseo del carro de ensueño sea una realidad y antes que comience la prueba de habilidades en conchan amigo conductor pegue bien el ojo a lo que su caña puede convertirse el más solicitado en perú y latinoamérica con ocho años de experiencia el bravo eric puede hacer que su bólido tenga las puertas de un lamborghini este es un mazda del año 2012 ahora las puertas abren de forma horizontal de forma vertical muy suavemente dejando un espacio muy personalizado para que se vea luz del auto se llama suicidador la puerta varia 90 grados y 180 grados totalmente horizontal o sea esto lo podemos estacionar fuera de la casa ponemos la música y tenemos un tonazo claro pues ya rompe esquema si tus asientos antes daban pena pues estos expertos en miraflores le cambiarán la cara por dentro a tu carcochita con este arte hecho en cuero no sé si has tenido la oportunidad de ver la calidad de asientos de estos personajes que hemos presentado días anteriores los asientos que están realmente ya como para el tacho de la basura si, si he tenido la oportunidad de ver los asientos definitivamente requieren buen trato no solamente en el revestimiento hay asientos que incluso el relleno, la parte interior está muy vencida, está rota entonces el trabajo que vamos a hacer es desde el interior hasta el exterior del foro Carlos me da la impresión de que estás muy orgulloso de este trabajo si, si, es un producto que nosotros hemos venido ya trabajando y adquiriendo experiencia a lo largo de los años definitivamente la experiencia de ya más de 20 mil veículos en el Perú y es algo que te gustaría ofrecer para el ganador de Transforma Tu Caña con el sexto día y la revista Nitro por supuesto que si, estamos listos para poder atender las necesidades y requerimientos de cualquier persona que quede personalizar su vehículo y para el ganador del concurso del sexto día pues le garantizamos que van a tener un interior de lujo para que viajen en primera clase ya muchachos tranquilos es que esta gente ya se enteró de las llantazas que lucirán sus autos con una marca hecha para los caminos del Perú ¿Has tenido la oportunidad de ver los participantes de este reality? exactamente, hay mucha acogida en este reality esperamos pues que el ganador pues de este reality pues pueda disfrutar de la performance de nuestros productos bueno, mucha suerte y estamos acá con dos unos temáticos Nexen para apoyarlos en esta campaña dicen que la pinta es lo de menos mentira estos genios del color, estos magos de la pintura harán que tu caña luzca como nueva mira, nosotros vamos a hacer un trabajo completo, integral, vamos a hacer desde la lata hasta el acabado final todo el proceso que el fabricante, en este caso la pintura CPP y Artana recomienda para un óptimo acabado bueno, el sistema poliuretano que nosotros tenemos tiene una carta de colores de 60, colores básicos en ese sentido al ganador le vamos a poder ofrecer la alternativa de que él elija el tono que gusta lo más importante en el acabado es la preparación de la superficie entonces nosotros vamos a hacer todo un proceso integral como les comentaba, desde la superficie del vehículo que viene a ser la lata específicamente porque lo vamos al auto a pelar completamente y vamos a ir trabajando superficie por superficie y bueno, lo que haya que retocar y mejorar también lo vamos a hacer lógicamente ¡Nos esperamos! y no importa si te gusta el reggaetón, la cumbia, los boleros o el rock pesado el sistema multimedia de ese hijo de fierros y tuercas lo tenemos más que asegurado es un carro demo de JVC que nos sirve mucho para exhibiciones de la marca que más o menos tiene dos subwoofers de 12 pulgadas doble bovina en la parte posterior en la parte delantera aquí tiene también dos subwoofers de doble bovina 12 pulgadas y 1000 rms tiene cuatro amplificadores digitales de la serie Arsenal de JVC cuatro parlantes ovalados de 6x9 y de 5 vías en la parte posterior el cual nos da unos medios agudos y luego todo está ensamblado al equipo de adelante que es el equipo principal, que es un doble din que es el mismo que va a tener el ganador del concurso este equipo JVC multimedia tiene una tecnología exclusiva que se llama sensor de proximidad el cual detecta el acercamiento de la mano y enciende la pantalla para su total operatividad el panel es totalmente taxi podemos subir y bajar el volumen y entrar a todas las configuraciones que quiera el usuario presentado el equipo que hará tu sueño realidad llegó la hora de la prueba de habilidad pues no basta tener la mejor caña sino hacerse respetar en las pistas con una extrema prueba de manejo con estos instructores que son más verdes que plátano para freír y se hacen llamar los jala por gusto y claro, algo de distracción todo con tal que ellos puedan aprobar este examen de manejo y clasifiquen a la siguiente etapa de nuestro reality transforma tu caña con el sexto día y la revista Nitro ahora nos encontramos en la playa con Chan porque la revista Nitro y al sexto día van a pasar a una siguiente etapa la etapa de conocimiento y habilidades para el manejo y acá estamos con el caballero Manuel Jesús Chabala ¿verdad que usted es el más verde, el más malo de acá de todos? el más maldito soy acá hay cara de malo ¿a dónde nos encontramos ahora? a la espalda del touring, el circuito rally ¿a quién es el, digamos, la escuela o digamos el ensayo más bravo que hay acá? más bravo que hay, más bravo que adentro porque adentro son suaves son suaves, son suaves ¿acá ya salen manejando camión? no, camión no, avión ahora para ayudarnos a deliberar quiénes son los que tienen mayor habilidad en el tema del manejo vamos a invitar a un bravo del rally nacional a la señor Tito Pardo que se encuentra con nosotros ¡un aplauso para el señor Tito Pardo! ¿ha tenido la oportunidad de ver algunas carcochitas, algunos elementos por ahí? la verdad que sí he estado observando a algunos de los participantes hay unos proyectos muy, muy bravos así que vamos a ver qué pasa en nuestra segunda parte veremos qué tal les fue a los conductores de las cañas más necesitadas de Lima a ver cómo entra ese barco ahí si lo mete mi tío bueno lo entró, lo metió bien si, si, bien estacionado y descubra quién aprobó o salió calado en esta durísima prueba de manejo ¿cómo van a quedar esas cañas? buenísimas nos vamos a una pausa y rapidito venimos con la segunda parte si lo mete mi tío bueno lo entró, lo metió bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!